La magia imposible de romper, igual que una maldición tal vez, estoy viviendo de empezar. Hey, no sé si en esta gran ciudad, podré ser capaz de hallar, algún mañana hay más. El hadas lágrimas de amor, el cielo fue quien las celó, de a poco empiezan a caer, y junto a mí las puedo ver. Había alguien junto a mí, y simplemente lo perdí, no hay nada más, la historia es así.